Partimos Partimos Hay romero para ti Ya aunque vaya de promesa Hay romero para ti Para recuperar la fuerza Y para que le digan viva La bien de la cabeza Hace casi siete siglos Ya que el hecho de pureza Lleva siempre en vuestro sueño La virgen de la cabeza Hace casi siete siglos Ya que el hecho de pureza Lleva siempre en vuestro sueño La virgen de la cabeza Borra de mi sufrimiento Virgen de cara morena Borra de mi sufrimiento Que vengo a cambiar mi pena Hay de romero Hay de romero hacia tu encuentro Por esta sierra morena Hace casi siete siglos Ya que el hecho de pureza Lleva siempre en vuestro sueño La virgen de la cabeza La virgen de la cabeza Hace casi siete siglos Y todas las hermandades Hace muchas peregrinas Y en su mente una pastora Pastora de Juan de Riva El cerro de mi sufrimiento Domingo en sierra morena Pebetero de esperanza Y el humo negro se alza Con el ardor de las velas De un pueblo que cuando reza Le van gritando ese viva Viva la virgen de la cabeza Viva la virgen de la cabeza Viva la virgen de la cabeza Hace muchas peregrinas Y en su mente una pastora Y en su mente una pastora Pastora de Juan de Riva Y en su mente una pastora Pastora de Juan de Riva Y en su mente una pastora Pastora de Juan de Riva Pastora de Juan de Riva